La idea de hacer una película con esta temática, pero además sobre todo con una... Simplemente a Mel Gibson, que es el que escribe la película, según tengo entendido. ¿Y cómo se empieza a armar todo esto? Yo conozco a Mel desde Apocalipto, que filmó aquí en México también hace 6, 7 años. Y junto con mi productor Stacy, nos juntamos con Mel, que tenía una idea básica de meter a un gringo en una cárcel mexicana. Y los tres empezamos a escribir este guión, y lo situamos después de mucha investigación en el penal del pueblito, que está en Tijuana. Y donde ocurrían muchas cosas que salen en la peli, no se la pido. Claro, que sí, Dolores. ¿Qué personaje es el que estás haciendo rápidamente? Pues bueno, hago una interna, hago una interna, mamá de un niño que es justamente el vínculo, el buen vínculo que encuentra el personaje de Mel. En la prisión. Pero es una película súper divertida, es una película muy bien realizada, que creo que quien la vea se va a sentir identificado, se va a divertir, lo va a pasar muy bien. Por supuesto, ahí estaremos este viernes, que se estrena, además se estrena en toda la República. Mira, no se la pueden perder, por favor, ya saben, atrapen al gringo. Les doy en serio muchísimas gracias por haber estado aquí, por acompañarnos. Estaremos muy al pendiente de la película, y mientras tanto, los invito a que me acompañen.